La pedagogía del alma en modo virtual, el colegio del alma. La pedagogía del alma. Y nosotros los seres humanos, las plantas también realizan su ciclo vital. El ciclo vital de las plantas inicia en una semilla. Después de esta semilla estar sembrada, le sale una raíz y por ella se alimenta. Gracias al sol y al agua, esta planta crece y se forma en talla. A medida que pasa el tiempo, la planta sigue creciendo y del tallo le salen muchas hojas. Así como le crecen muchas hojas, también crecen nuevas flores. Algunas plantas de sus flores salen frutos, algunas no todas. Y sabían que dentro de esos frutos encontramos nuevas semillas y se convierten en plantas. Ahí es donde da paso a otro ciclo vital. Ahora vamos a recordar. Primero está la semilla. Después está la raíz. Y ahí sigue nuestro lindo tallo, que es el conducto por donde se alimenta la planta. Seguimos con las hojas. Miren la variedad de hojas que se hicieron. Seguimos con una hermosa flor. Y por último, recuerden que no todas, pero hay algunas, que da de la flor sale el fruto. Y dentro de su fruto está la semilla. A continuación, vamos a observar un video donde nos van a enseñar cómo sembrar fresas. Donde ustedes en casa lo van a poner en práctica. Recuerden que los quiero muchísimo. Se despide su profesora y nos vemos en una próxima clase de modo virtual de mi colegio de la gente. Gracias por ver el video. La pedagogía del alma en modo virtual. El colegio del alma. Gracias por ver el video. La pedagogía del alma.